A pesar de las limitantes debido a la pandemia en El Salvador, la Alcaldía Capitalina inició este 1 de agosto la celebración al Divino Salvador del Mundo, con una serenata y fuegos artificiales. Este año va a ser una celebración diferente. No pueden haber desfiles, no pueden haber aglomeraciones, no puede haber campo de la feria, no pueden haber muchas de las tradiciones que teníamos para honrar a nuestro patrono. Pero siempre podemos realizar algunas actividades que nos permitan honrar a quien le da el nombre a nuestra ciudad, a quien le da el nombre a nuestro país, al Divino Salvador del Mundo. Este mes, dedicado al Divino Salvador del Mundo, es celebrado por muchas personas a escala nacional, ya que no solo feligreses católicos de la capital le agradecen al venerado. Esperamos que para diciembre hayan condiciones para que podamos preparar el contexto de las fiestas en honor al Divino Salvador del Mundo dentro de la nueva normalidad y que podamos realizarlas guardando las medidas sanitarias para proteger la salud y cuidar las vidas de nuestra gente. Esta semana la comuna capitalina informó que la elección de la reina y otras actividades que implican grandes aglomeraciones se programaron para diciembre. Informó para la prensagráfica.com, Jonathan Aguilar.